¿Qué es el Senado de la República? Por el presidente de la República para ocupar el mismo número de cargos dentro de la Comisión Reguladora de Energía, CRE, por ello, ambos grupos parlamentarios en el Senado adelantaron que votarán en contra del dictamen que avala su idoneidad, pues denunciaron que los 11 perfiles que se consideran en dichas ternas no cuentan con los conocimientos y experiencia necesaria en la materia. Enfatizaron que harán lo necesario para juntar todos los votos necesarios para que este Senado no cometa una barbaridad, que no se vuelva al cahuete de algo. Que sabemos a todas luces que no debe de pasar, la CRE necesita gente capaz, la CRE necesita darle certeza. A los inversionistas, expresó la senadora Xochitl Galvez. Y NAI pide a ML o documento sobre acusaciones de corrupción en NAIM, lo que vemos es que en esta cuarta transformación lo que pretende es transformar las instituciones pero transformarlas para mal porque se mandan 12 perfiles, solo 11 acudieron, y de ellos realmente no se puede justificar el dictamen que hoy se pretende. Poner a consideración del Pleno, criticó el senador Julen Rementería, en este sentido el coordinador del grupo parlamentario del PRI. En este recinto legislativo, Miguel Ángel Osorio Chonac también se posicionó en contra, por lo que dijo que su bancada estará rechazando las cuatro ternas por falta de sustento en su idoneidad para el cargo. Este jueves, el Pleno del Senado contempla la posible aprobación del dictamen que avala la idoneidad de 11 candidatos para cuatro cargos dentro de la CRE, por lo que será necesario que la oposición logre acuerdos y consensos para evitar que Morena aproveche su mayoría. Simple para aprobarlo. Gracias por ver el video.